Recuerda siempre que presente Ya estamos de regreso para darles más información La imprudencia y el irrespeto a la ley habrían sido las causas de algunos accidentes de tránsito registrados este fin de semana en Guayaquil Las víctimas fueron un menor y una mujer embarazada En la siguiente nota periodística les contamos más Veamos Gritando del dolor, tendido en la calzada quedó este menor que viajaba en uno de estos vehículos que chocaron en la vía perimetral En el agua el carro se pierde de estabilidad y el avión estaba siguiendo atrás y le topó Que ha venido a velocidad, el señor dice que él ha venido también y el vehículo lo ha pasado a toda velocidad ni siquiera ha venido así Ha sido un 57, creo que por alcance debido a lo que es un charco de agua que es aquí en el punto El menor afectado fue llevado a una casa de salud Otras personas resultaron con heridas ledes Que cuando llueva, en estos casos como está el clima que disminuye la velocidad por lo mismo que está la calzada húmeda puede haber accidentes fatales A otra hora y en otro punto de la ciudad en la avenida Francisco de Orellana la irresponsabilidad también habría ocasionado un accidente Aquí una mujer embarazada que viajaba como acompañante en una moto fue la más afectada Al parecer el chico de la moto estaba borracho y golpeó contra el borde de la vereda y cayó y había una mujer embarazada y la mujer no reaccionaba pero el chico estaba borracho al parecer porque luego reaccionó y empezó a hacer sus necesidades orinó El conductor procedió a darse la fuga quedando herida una persona en estado de gestación Víctimas y secuelas de accidentes de tránsito que pudieron haberse evitado si los conductores hubiesen respetado la ley y manejado con prudencia Informó Marcela Maquilón ¡Suscríbete al canal!